La próxima semana estamos en la semana de la mujer deportiva y tendremos exhibiciones deportivas de estas mujeres que están haciendo quedar bien a nuestro municipio a nivel nacional e internacional. Recordemos que tenemos dos campeonas mundiales en fútbol, microfútbol y fútbol sala y fútbol y tenemos patinadoras de talla internacional, tenemos crossfit, tenemos BMX, entonces nuestras mujeres muy empoderadas nos van a mostrar qué es lo que está haciendo la mujer a nivel del deporte. La siguiente semana estamos en todo este tema, el tema académico, esas mujeres que se profesionalizan, que se preparan, entonces tenemos una articulación con la UCEBA, con Ciudad Educadora, para presentarle a nuestras mujeres capacitaciones en empoderamiento, en sexualidad, en internacionalización. Y por último tenemos el galardón de la mujer tulueña, en la cual le vamos a hacer un reconocimiento a todas esas mujeres que nos hacen quedar supremamente bien y que dejan el nombre de Tuluá en alto a nivel nacional e internacional. Buenas señoras, gestora, éxitos con todo ese foco de eventos que se tienen y muy importante para las mujeres, para ustedes, mujeres que nos están viendo aquí a través de hoy en el instante de noticia, todo lo que se viene en este mes de la mujer, gestora, Dios le bendiga por habernos acompañado.